El ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, afirmó que las elecciones primarias fortalecerán a los candidatos que participarán por la alternativa democrática en los comicios parlamentarios de este año. Lo importante de esta primera etapa es fortalecimiento de la unidad. Quienes resultaron electos y electas como candidatos en la alternativa democrática tendrán que abanderar y tener la gran responsabilidad de llamar, de abrazar, de tener y sumar a aquellos y aquellas que no lograron la mayoría de los votos. A juicio de Pérez, tiene que haber un entendimiento obligatorio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en beneficio del pueblo venezolano. La solución es votando, proponiéndonos, unidos, realmente llevando un país en positivo. Pero también el gobierno tiene que entender que a la alternativa democrática, al tener una mayoría en el parlamento, el gobierno seguirá siendo gobierno. Cuando den los resultados y digan que la alternativa democrática tiene mayoría, Maduro seguirá siendo presidente. Pérez sostuvo que el modelo económico implementado por el gobierno nacional fracasó. Considera necesario aplicar nuevas políticas para corregir el rumbo del país. El pueblo venezolano en su mayoría está convencido que este gobierno está tomando políticas erradas y no tiene capacidad para resolver los problemas. No hay medicina, no hay comida, no hay papel sanitario, no hay repuesto, no hay caucho. Y vas a responsabilizar al gobierno a decir que es una guerra económica. Por Dios, el gobierno tiene que sincerarse. Y si aquí queremos resolver los problemas, tenemos que cambiar ese modelo económico que nos está llevando por un despeñadero. Gracias por ver el video.